Déjame contarte una historia, tres hombres misteriosos, te recomendamos que escuches esta historia hasta el final. Lo último que recuerdo es que estaba muy cansado, había trabajado todo el día, conducir en esas condiciones era una imprudencia, pero tenía que hacerlo. Se me cerraban los ojos y debí haberme detenido a estacionar el auto para evitar el accidente. Alberto iba en el asiento del copiloto, pero llevaba varios minutos dormido, y entre el calor y el tedio, yo también terminé durmiéndome. En cuestión de segundos, el auto golpeó fuertemente contra una pared de roca que estaba al borde de la carretera, quedando inutilizado. Cuando recuperé el conocimiento, Alberto ya estaba buscando ayuda al borde de la carretera. ¡Andrés! Me dijo casi gritando. Pensé que algo terrible te había pasado. No sabía qué hacer. La niebla de la carretera a esas horas era como una bruma espesa. No veíamos más allá de unos diez metros. Después de algunos minutos, una luz atravesó la bruma, y el sonido de un motor se detuvo a nuestro lado. Se bajó la ventanilla del auto, y una voz amable salió del interior. Es muy peligrosa esta carretera, dijo con tranquilidad aquella voz. Si quieren, los puedo llevar a la ciudad. ¿Han intentado pedir ayuda? En ese momento, caímos en la cuenta de que nuestros teléfonos estaban sin cobertura, y no podíamos comunicarnos con nadie. Después de dudarlo unos segundos, Alberto y yo subimos al auto. La amabilidad de aquel hombre me sorprendió, pues no dejaba de preguntarnos si nos hacía falta algo. Alberto iba muy cómodo en el asiento de atrás, y yo adelante intentaba no quedarme dormido. Hablamos sobre muchas cosas sencillas de la vida cotidiana. Yo quería mantenerme despierto, por miedo a que este misterioso hombre pudiera hacernos algo. Faltando unos kilómetros para llegar a la ciudad, el conductor puso las luces intermitentes y se detuvo. Dos jóvenes altos se acercaron al auto, y con un rápido movimiento, subieron en la parte de atrás y se sentaron al lado de Alberto. Debería haber estado muy nervioso, pero cundía un ambiente de paz. El conductor le dijo a estos dos jóvenes que sentía mucho haber llegado tan tarde a recogerlos, y mencionó que en la carretera tuvo que ayudar a unas personas en un accidente de cuatrimotos. Los otros dos sonrieron, y dijeron a su vez que no se preocupara, pues ellos también tuvieron que asistir a una mujer viuda, llamada Isabel, que sin quererlo había ocasionado un incendio en su casa. Seguimos de camino, y ya cansado por toda la atención del día, me quedé dormido. No recuerdo el sueño que tuve, pero sí recuerdo que fue muy agradable, como si unas voces me arrullaran. Un par de kilómetros más adelante, me desperté al escuchar el sonido del teléfono del conductor. Nuevamente se detuvo y comenzó a hablar con una persona. Entre sueños, pude escuchar parte de la conversación. Hablaba con un tal Miranda. Un doctor que, por la conversación que pude seguir, tenía un paciente grave, a punto de morir. Los dos jóvenes que iban atrás, le dijeron al conductor que sería bueno ir a ver al doctor para ayudarlo. El conductor amablemente nos dijo, a Alberto y a mí, que si nos parecía bien quedarnos en aquel lugar. Estábamos en el centro de la ciudad. Después de despedirnos de los tres misteriosos personajes, Alberto, que se había quedado dormido casi todo el camino, me dijo. Se hicieron amigos, ¿no? ¿Por qué lo dices? Le pregunté. Porque al momento de despedirse de ti, te llamó por tu nombre. Dijo, cuídate, Andrés. Yo nunca le había dicho mi nombre. Aunque me sorprendió toda la escena, en aquel momento no entendí mucho. No fue sino hasta hace unos días que mi amigo Alberto me envió un mensaje de audio diciéndome que acababa de ver un video con una historia casi idéntica a la nuestra. Cuando vi el video, me quedé helado. Ahí estaba uno de los jóvenes que había subido al auto aquel día. Era él mismo, y se llamaba Rafael. ¿Crees en las casualidades de la vida o prefieres llamarlas Providencia Divina? Recuerda que siempre oramos por ti. Nos vemos en la próxima temporada de Déjame contarte una historia.